Consideremos que el agua que se va por la coladera de alguna u otra forma regresa a nosotros y que los procesos de drenaje y tratamiento que de por sí son costosos se complican por sustancias altamente contaminantes. El tercer elemento que viene a agregarse en términos del agotamiento del agua es el problema de la calidad del agua, el problema de la contaminación de los propios mantos freáticos y los cuerpos de agua. El aceite lo que crea es una pequeña capa muy muy delgada sobre la superficie del agua, sin embargo es tal que impide que haya una oxigenación y esto puede provocar que finalmente el cuerpo de agua, en un lago por ejemplo, no haya forma en la cual los organismos puedan respirar. El 70% del agua que se consume en la Ciudad de México, mucha de esta agua está siendo contaminada porque los que vivimos en esta gran ciudad depositamos por ejemplo basura en la superficie de la tierra y es una basura que con el tiempo va a contaminar los mantos freáticos. Eso involucraría que hay inundaciones en la Ciudad de México, desde luego no funciona adecuadamente nuestro sistema de drenaje, aumenta un alto grado de contaminación por lo mismo, que no hay una circulación sino que del agua estancada, no hay una purificación, vamos a llamarle así, natural a través de las filtraciones y eso. Entonces ya no tenemos totalmente la Ciudad de México asfaltada, tenemos unos cuantos bosques que rodean apenas la Ciudad de México y el Estado de México. Las gigantescas obras que se hagan para evitar inundaciones, el mejoramiento de los procesos de tratamiento de las aguas residuales, los sistemas para recolectar el agua pluvial y los dispositivos ahorradores no servirán de nada si nosotros dejamos correr el agua como si esta fuera eterna. En estos momentos debemos demostrar nuestra capacidad ahorradora de agua, porque si seguimos desperdiciándola, a mediados de 2010, para el Distrito Federal al menos, se pueden esperar consecuencias críticas y sin retorno. El problema no es el volumen del agua que tiene el planeta, sino el mal uso que hacemos de ella y fundamentalmente la mala distribución. Se trata en definitiva de auspiciar un nuevo modelo de desarrollo basado en una ética intergeneracional, donde el patrimonio natural, social y cultural de los pueblos se considere como un préstamo que nos hacen las generaciones futuras, al mismo tiempo que es una herencia o legado de nuestros antepasados. Esto es un cambio de paradigma. ¿Cuándo entenderá la población? Este no es solo un problema del Estado, ni mucho menos. Es corresponsabilidad de todos. Vengo a pedirte que regreses. No podemos seguir así. Nos haces mucha falta. No voy a permitir que nadie te vuelva a tratar así. Te lo prometo. Voy a protegerte. ¡Gracias! ¡Gracias!